Primer asistente del Dr. Roger Moreno. El año 2017 solicité al Hospital Oncológico poder participar en las cirugías oncológicas. Aceptaron mi solicitud y me asignaron como apoyo del Dr. Roger Moreno. Trabajo que además yo realizaba ad honorem. El día 5 de septiembre del 2018 a las 7 de la mañana, el Dr. Roger Moreno me solicitó que por favor le ayudara en una cirugía que ya tenía programada en el Hospital Oncológico de un paciente diagnosticado con tumor de Wilms, siendo la única información que me proporcionó. Siendo importante dejar en claro que yo no conocía al paciente, no conocía su historia clínica y no programé la cirugía. Decidí abandonar mi luna de miel y acudir al llamado del Dr. Roger Moreno, toda vez que ha sido mi maestro y guía. Estando ya el paciente en la mesa quirúrgica, ingresan el historial. Yo lo tomé para revisarlo. Le pregunté al Dr. Roger Moreno de qué lado era y me respondió que del lado derecho. Como podrán notar, no es mi paciente. No conocía su historia clínica y en mi condición de ayudante, seguí las instrucciones del Dr. Roger Moreno. El Dr. Roger Moreno se posicionó al lado izquierdo. Mi persona junto al residente nos paramos al lado derecho. Siendo claro que no existe un protocolo de ubicaciones, ya que el médico jefe de cirugía se sitúa en el lado que le queda más cómodo como cirujano. Antes de iniciar, pregunté al Dr. Roger Moreno qué tipo de incisión quería realizar. Y me dijo que una incisión transversa ampliada y que fue marcada por el Dr. Moreno con sus dedos sobre el paciente. Por lo que procedí a marcar con la pinza sobre la piel como ordenó. Luego me dijo que hiciera la incisión donde él indicó. Luego el Dr. Moreno realizó la liberación del riñón. Finalizada la cirugía, me retiré del hospital. Y alrededor de las once y media de la mañana recibo la llamada del anestesióloga, Dr. Aquesada, indicándome que se extirpó el riñón equivocado. Es por ello que a las once cuarenta y seis de la mañana llamé al Dr. Moreno para preguntarle qué había pasado y si entraría a quirófano nuevamente. El Dr. Moreno me dijo que cometió un error. Y me pidió nuevamente mi ayuda, por lo que me dirigí nuevamente al hospital oncológico. Llegué nuevamente al hospital oncológico, me dirigí directo a quirófano, me vestí e ingresé. Pero el Dr. Moreno ya estaba realizando la colocación de un catéter. Le pregunté si necesitaba ayuda y me pidió que me vista y lo ayude en la colocación del catéter. Una vez colocado el catéter, me dijo que realizaría una nefroctomía izquierda, operación del riñón izquierdo. Luego de la cirugía, el Dr. Roger Moreno procedió a dar informe a los padres del paciente y les contó lo sucedido. El padre del paciente le dijo al Dr. Moreno, si mi hijo se muere es su culpa. Y el Dr. Moreno respondió que sí. Grande fue mi sorpresa cuando escuché que los medios de comunicación difundían la noticia de que el Dr. Moreno no operó, cuando en realidad sí operó y yo solo lo ayudé.